En ese momento encendí la radio y me encontré con el bando, ya iban como en el 4, ya iban como en el bando 4, y con gran alegría, con gran alegría. En ese tiempo yo vivía en la calle Bustamante, que viví 35 años, 35 años en Bustamante, y ahí había una feria libre, que se colocaba los martes y los viernes, tiene que haber sido un martes el 11 de septiembre. Un martes fue. Y por lo tanto estaba la feria libre ahí, y yo me acuerdo que bajé a comprar algo, porque dije que iba a haber desabastecimiento, seguramente toqué de queda, que así aconteció, y en definitiva terminé comprando un puro pedazo de queso. Y yo salí a abrazarme con las señoras que estaban ahí, y los muchachos de los puestos decían grosería, decían que esto no podía acontecer, que ellos eran muy, muy, muy proclives al gobierno de la Unidad Popular. Y la gente del otro lado del mesón, nos abrazábamos y estábamos muy contentos de que por fin se pusiera coto a lo que estaba llevando a Chile, a un despeñadero que no iba a tener salida ninguna, por ningún costado. ¿Y tú pensaste que ibas a integrar como la primera mujer de asesoría, como asesora, digamos, en el gobierno militar? No, al contrario. Yo pensé y pasé susto, porque yo asumí la mantención de mi casa desde el momento en que entré a la Contraloría, cuando tenía 20 años. Y me imaginé que ningún gobierno militar, de facto, que en el fondo atropelle a la Constitución para asumir el poder, iba a dejar un organismo fiscalizador que lo fiscalizara. Entonces yo vi suprimida la Contraloría en mi mente, y no dejaba de tener la inquietud por ese lado, derivada precisamente de que iba a quedar sin una fuente de ingreso regular, porque mis hijos eran mis padres, ¿no? Mis viejitos eran las personas que yo tenía que velar por ellos. Y pasé su poco de susto hasta que escuché esa noche a Augusto de la Junta, cuando dijo, y con la asesoría de la Contraloría, me volvió el alma al cuerpo. Claro, tú dijiste, me va a tocar de todas maneras. Y me tocó de todas maneras, me tocó... Yo nunca pensé dejar la Contraloría, porque para mí era una carrera muy bonita la que yo había hecho en la Contraloría, costa de mucho sacrificio, de ganar concurso tras concurso. A mí nada se me ha dado en la vida regalado, Patricia. Yo todo lo he tenido que forjar con gran aplicación de carácter, de estudios, de conocimiento, de dedicación. Y en la Contraloría yo había tenido que ganarme concurso a concurso los cargos que había ido obteniendo muy joven. Pero sacarme el primer puesto para que se me nombrara en la tercera vacante. Pero con el primer puesto. ¿Sabes, Mónica, que en general las personas tienen poca idea de cómo era el funcionamiento del gobierno en su interior? Se ve muy monolítico hacia afuera. Pero nosotros los historiadores sabemos muy bien, a través de testimonios orales, documentación, después de 30 años, de que hubo pugnas muy fuertes y muy intensas a lo largo, digamos, de los 17 años, pero sobre todo al comienzo. Porque hay que dar una línea doctrinaria, digamos, había que dar una línea doctrinaria. Entre esas pugnas está en primer lugar esto de la presidencia rotativa que planteó, de alguna manera, el general Lee, que más tarde, años después, 78, va a significar, va a ser una de las razones de su salida, una de las razones acumuladas. ¿Qué viviste tú al interior del gobierno en estas pugnas, primero, entre el presidente o jefe supremo de la Nación y los miembros de la Junta? Hay algo que hay que tener en claro, para que tú entiendas, y el país entienda, por qué deriva esta pugna en cuanto a la precedencia, a la rotatividad posible de la jefatura suprema de la Nación. Deriva de las circunstancias que las instituciones armadas tienen una jerarquía institucional, que está determinada por la fecha de su creación. La fuerza de más antigua creación en nuestro país es el ejército, que es la fuerza de tierra, esencial. Luego viene la marina. Se crea la marina de guerra. Existía solamente la marina mercante. Luego viene, de la marina surge la aviación. Es la tercera en orden de precedencia por fecha de creación. Y Carabineros, que pasa con el gobierno militar recién a formar parte, de alguna manera, ¿no es cierto?, de los organismos dependientes del Ministerio encargado de la Defensa. Entonces ocurre que era muy difícil que el ejército pudiera desprenderse del mando. Y cuando se habló, cuando se habló de hacer rotativo este mando, se buscaron argumentos, te diría yo, en los cuales sí colaboré muy activamente, en buscar argumentos que no tuvieran, que no generaran conflicto, que fueran lógicos, pero que no hicieran perder al ejército la posibilidad de ser siempre el precedente mayor. Pero ¿sabes qué llama tanto la atención? Que las fuerzas de más en un momento dado rompen la constitucionalidad del país. Y no juzguemos eso. ¿Por qué tanta legalidad después? Es una cosa bastante curiosa, que nos sentemos en una legalidad, sobre todo al comienzo del régimen, cuando en el fondo se estaba rompiendo la legalidad al haber un golpe de Estado en el 6 de septiembre. No era un problema de legalidad el que estaba en juego, era un problema de orgullo institucional, que es muy distinto de la legalidad. Era un problema de sentir una suerte de superioridad y de mando. Eso en las instituciones armadas, y tú eres de familia de militares, lo tienes que conocer, lo tienes que conocer. Hay un honor militar que es muy distinto al del civil. Entender la mentalidad militar es muy diferente. Yo, felizmente, como venía también de una familia militar, mi abuelo había sido general de la República, un tío ya en ese momento era coronel, el mismo Augusto, mi pariente, mi hermano oficial de ejército, etc. Yo entiendo la mentalidad militar. Y por eso la entendí también en aquel momento. ¿Nada de ambición de parte del general Pinochet? No, no era un problema de ambición. Mira, incluso te voy a contar un hecho histórico, que me perdone Augusto, porque bueno, ya pasó el tiempo, ya no es oportuno. Sí, 30 años, ya se parla. Él en algún momento escribió de su propia mano su testamento político. Pero el testamento político de Augusto Pinochet estaba dirigido a su cuerpo de generales. Y en el fondo estaba salvaguardando este orden de precedencia en el evento de que él faltara. ¿Y qué decías este testamento? Eso te estoy diciendo, no me hagas entrar más allá, porque... Es que eso es lo que quiero. Ese testamento político, él lo guardó en una caja fuerte y me dijo, quiero que tú sepas que aquí está. Porque a mí cualquier día me dijo, me pueden matar. Pero quiero que tú sepas que en esta caja fuerte aquí, este sobre que te dejo sellado y que lo firmó, es mi testamento político. Estaba de mano, de puño y letra de él. Yo íntegramente no lo leí, solamente me enteré que tenía ese propósito esencial, salvaguardar el orden de precedencia institucional. Esto dicho en palabras muy adecuadas para la cultura jurídica, jurídico-histórica o histórico-jurídica. Dime una cosa, ¿qué otro había aparte de los conflictos, digamos, entre Gerard Pinochet y los miembros de la Junta en este asunto de la precedencia? Habían también conflictos internos entre el comité asesor y el equipo económico que estaba recién conformándose. Y también con la asesoría presidencial que tú misma creaste o que tú misma formaste. Y o de plan, es decir, existían muchos organismos que estaban asesorando paralelamente al general Pinochet. Y entre ellos había una pugna que es bastante desconocida. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Julio Canessa, el general Canessa era miembro, era el director del comité asesor. Julio Canessa y el equipo de oficiales, donde yo recuerdo estaba Bruno Ciber, el general que después fue ministro de Vivienda, ya me voy a acordar, bueno, un apellido medio francés. Estaba otro general que después fue el primer director de investigaciones de don Patricio, el general Toro. Había un grupo de oficiales que, como toda la oficialidad de aquellos años, no tenían un concepto absolutamente libertario de la economía, sino que ellos creían que la reducción del tamaño del Estado les iba a obligar al día de mañana al Estado, al gobernante, a pedir prestado, golpear las puertas de los privados para que le devolvieran un poquito de poder y poder de esa manera actuar. Entonces, ese criterio, un poco estatista, era el que chocaba con el criterio de sociedad libre del ladrillo de Pablo Barahona. Porque Pablo elaboró ese ladrillo que llaman el... que es el catecismo de la política que hoy día rige en el mundo. O sea, es un catecismo en el cual todo el mundo se llegó a una convicción de que era lo que correspondía. Pablo y Sergio de Castro. Se catequizó. Pablo y Sergio de Castro. Pablo y Sergio de Castro, en el plano político Jaime Guzmán, apoyando muy fuertemente esa tesis. Y esa tesis es hoy día la que ha triunfado en todo el mundo. Pero no concuerda con la declaración de principios que... Porque la declaración de principios la redactó en gran parte Jaime Guzmán. En gran parte, no te voy a decir todo, porque también hay un poco de mano de Álvaro Puga. Entonces, si tú encuentras y haces un análisis exhaustivo de eso, te vas a encontrar con que hay dos visiones dentro a veces de una misma frase. Claro. Pero eso requiere de un análisis histórico que para ti es una maravilla, es una tentación. Está ahí llamándote como un diablito a que lo haga. A que analices tú cómo el gobierno militar en sus primeras declaraciones es contradictorio consigo mismo. Pero era por esta fuerza, por esta pugna, de una economía liberal de mercado y una economía de manejo centralizado. ¿Y cómo explicas que el general Pinochet haya tomado el rumbo de la economía libre de mercado y no el rumbo que sus propios generales, de alguna manera, tenían? Yo creo que por una sola razón. Porque Dios es chileno. Porque fue la gran oportunidad, la gran oportunidad que tuvo este país de salir de ese criterio enquilosado del pasado, en que muy pocos hoy día siguen ahí apegados como Mosca, que ya murió en el Matamosca, engomado. El Estado sigue en algunos criterios muy estrechos, apegados a aquella actividad del Estado que te deja pocos espacios de libertad creativa, que no considera que la iniciativa privada sea el motor de la historia, etc. Porque Dios es chileno. Porque Dios lo puso en el camino de creer en ello. Porque tenía de enemigos incluso dentro de su propia casa a la Lucita y a la Lucía. Ellas eran más bien estatistas que libre mercadista. ¿Y en qué se notaba eso? Eso se notaba en las conversaciones que se sostenían a veces en la mesa del comedor, en que buscaban apoyos externos. Incluso a mí misma muchas veces la Lucita me comentó cómo es posible que los Chicago Boys estén superando las políticas de mi papá y ellos se estén tomando todos los lugares. Fíjate que en una oportunidad, en una oportunidad Augusto sucumbió. Y sucumbió fuertemente cuando nombró a Jarpa Ministro del Interior. Y Jarpa llevó... En 83 ya. Claro, llevó a Jarpa de Ministro del Interior. Y Jarpa era del grupo de este Ministro de Hacienda... Con Escobar Cerdo. Con Lucho Escobar. Exacto. Lucho Escobar era un hombre... Y Manuel Martín. También que creía en la participación activa del Estado, en el rol conductor, planificador, centralizado del Estado. Ellos querían ponerle coto a este espanto que se llamaba Carlos Cáceres, que era una especie de enemigo personal. Era como un... Como un kurdo frente a Saddam Hussein. O sea, Carlos Cáceres era odiado por este grupo. Jarpa y Cáceres yo creo que no tuvieron relación alguna. Manuel Martín hizo muchas gestiones para tratar de desbancar a Cáceres. Cáceres era el enemigo público número uno. Entonces ocurre que, felizmente, esa experiencia de Augusto duró poco tiempo, porque si no todo lo que avanzamos en el periodo del gobierno militar, se habría sido tiempo perdido si no hubiese sido que en definitiva Augusto enmendó el rumbo. Se trató de salir, pero enmendó el rumbo. Y en otra ocasión le pasó con Simón Figueroa del Río, con Simóncito, también pariente porque era sobrino, primo de mi tía Abelina por el lado Martínez. Simóncito Figueroa lo nombró director de Odeplan. Y Simón era estatista. Pero ¿qué le pasó? Que se encontró con uno de plan que había dejado organizado Miguel Cast. Y Roberto Kelly, ¿an? Y Roberto Kelly primeramente, y después Miguelito, que era uno de plan que en definitiva hasta la censorista participaba del criterio del libre mercado. Entonces Simón, que quiso cambiar las cosas y volver a un manejo estatista de la planificación, le estaba abada ahí, ¿no es cierto? Era un ministerio de planificación, de mí de plan, en ese tiempo se llamaba Odeplan, ocurre que no pudo hacer nada, porque le llamaba a la censorista y la censorista no iba, tocaba el timbre y la censor no subía. Entonces, se encontró absolutamente entrampado, felizmente, te lo repito, porque si no este país no habría avanzado en la primera línea como lo hizo. Y en esa pugna interna tú estabas más bien por la línea Chicago, por la línea... Mira, yo tenía algunas dudas y algunos vaivenes, ¿no creas tú que yo partí con una línea Chicago ultranza inicialmente? Pero nadie, nadie, ni siquiera los empresarios. Ni siquiera los empresarios, ni siquiera los empresarios. Pero yo tenía un amigo que tal vez fue el mejor amigo que tuve dentro del gabinete, el mejor y el único. Sergio Fernández. No, fíjate, más que Sergio, Miguel Cast. Y Miguel me iba explicando cada cosa. Era una especie de evangelista, Miguel. Era un evangelista, me evangelizó. Y cada vez que había que tomar alguna determinación, Miguel tenía especial preocupación de darse la lata conmigo, antes que yo fuera a saltar por el otro lado, ¿me entiendes tú? Pese a que yo era liberal, pero yo era de los liberales de Jorge Alessandri. Y si don Jorge estuviera en este momento gobernando, tendríamos todavía fijación de precios. Acuérdate que en el tiempo de don Jorge, Dirinco fijaba precios a los productos. Entonces tendríamos poco menos que contingentes de producción. Ahora, dentro de los asesores más directos, los orejeros del general Pinochet, bueno, una de las orejas era la tuya. Poco, porque yo era poco lo que le llevaba a cuento. No, 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 es que el orejero no está pensado, digamos, de cuento. Es que mucho se daba aquello. ¿También se daba? Sí, claro, el cuento. El cuento era tremendo. Pero, más que nada, yo quiero ir a la influencia en el general Pinochet para su toma de decisiones. Se dice que en un primer momento, bueno, estabas tú, estaba la señora Lucía, pero también estaba Jaime Guzmán. Sí. ¿Es así? ¿Fue muy fuerte la influencia de él? Inicialmente fue muy fuerte. ¿De qué pasó? Yo creo que la Lucita se le atravesó en el camino a Jaime, a la Lucía Chica. La Lucita se le está atravesando cada rato. Es que siempre se atravesó en ciertas circunstancias. O sea, si ella me quiere desmentir, yo le digo bienvenido sea. La historia se escribe desde la perspectiva en que uno la observa. Y quien es consecuente y honesto con sus recuerdos, la va a repetir como yo lo estoy diciendo. Yo cada vez que he escrito cosas, nadie me ha desmentido nunca. Porque siempre tengo la mala costumbre de decir la más estricta verdad. Ella se lo puso. Al general Covarrubia le pusieron incluso un nombre de un general que lo manipulaban, Sergio Covarrubia Sangüesa, que era jefe del Estado Mayor Presidencial, que fue el primer nombre que tuvo la Secretaría de la Presidencia, jefe del Estado Mayor Presidencial. Y el general Covarrubia era un hombre muy cercano a Jaime. Entonces, lo que no llegaba directo de Jaime como influencia ante el presidente de la República llegaba a través del general Covarrubia. Y un tiempo después a través de Sergio Fernández. Porque eran las personas a través de las cuales Jaime actuaba. En algunas oportunidades a través mío también. Hay un ejemplo. A mí me corresponde dictar el decreto ley que termina con la obligatoriedad de afiliación a los colegios profesionales y con la entrega del control ético a los tribunales de justicia a través del juicio sumario. Decreto que ha sido muy criticado por algunos sectores. Pero ¿quién hace ese decreto? No soy yo. Lo hace Jaime Guzmán. Entonces Jaime, a través mío, tomaba estas determinaciones. Y como yo era una persona que si proponía una norma, Augusto creía en la honestidad de aquello y en la certeza jurídica de lo que yo estaba haciendo, lo aceptaba. Ahora en la línea más nacionalista estaba Pablo Rodríguez, estaba Álvaro Puga. Ahí también, ¿tenían posibilidad de llegar al general Pinochet y hacer valer sus ideas? Llegaban a veces, llegaban a veces fuerte. Llegaban fuerte y eso significaba más trabajo para el otro lado de deshacer lo hecho. Yo recuerdo en una oportunidad, por ejemplo, haberle pedido a Pablo Rodríguez que me ayudara porque estaba yo muy llena de trabajo, yo ya era ministro. Augusto me había pedido algunas ideas base para un discurso. Y le pedí a Pablo. Y me pareció muy bueno el discurso, pero había un cierto trasfondo ideológico más estatista de lo normal. Yo misma después tuve que deshacer aquello en otras intervenciones y en otras... Porque me vine a dar cuenta un poco tarde. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Y mucha gente me podrá decir, mira, esta niñita es tonta, tarada, debe tener un cuarto de célula gris, porque no se dio cuenta los detenidos desaparecidos, no se dio cuenta de las torturas, no se dio cuenta, fíjate, que el discurso era de un sector estatista más que de uno liberal, que era la tendencia del gobierno. Lo que pasa es que cuando uno trabaja honestamente y se dedica a lo que le corresponde, yo me entregué con alma y vida a ser ministro de la cartera que me correspondía. Justicia primero, educación después. Entonces, poco tiempo me quedaba para otras actividades, otras búsquedas, otras... Te diría yo... Menos... para deponer mis ingenuidades. Entonces ocurre que eso era lo que me pasó. Me hizo un discurso, lo encontré, Reggio lo leía, así, al correr de la línea, se lo pasé a quien correspondía y esa fue la base del discurso, no el discurso en definitiva, pero la base, el punteo, de lo que el presidente de la República planteó al país. Pero todos me quedaron medio desconcertados, porque en realidad había habido cambio de mano, sin lugar a dudas. Y eso fue culpa mía, pero una culpa de inadvertencia, nada más. Cuéntame, Mónica, en el año 77, como tú has señalado, fuiste nombrada ministra de Justicia. Algo había pasado con el ministro anterior, Renato Damilano. ¿Cuáles fueron los entretelones de ese cambio? Renato Damilano era un hombre muy simpático, muy divertido. Un italiano. Damilano Bonfante. Y su subsecretario era Montaña Barrieto, el emporio de la justicia. Aldo. Aldo Montaña Barrieto, el almirante, un gran hombre. ¿Qué pasó con mi buen amigo italiano? Mi buen amigo italiano se fue a hacer clase a la Universidad de Valparaíso, donde él había sido catedrático, etc. Y habló de los señores purpurados, refiriéndose a las grandes dignidades de la Iglesia Católica. Y eso ciertamente era muy poco conveniente en ese momento. Muy poco prudente. Usemos las palabras y es mejor que conveniente. Muy poco prudente. Y ciertamente que significó que Augusto se molestara con esto. Estaba generando una cuña entre la Iglesia y el Gobierno. Pero ocurre que el diario La Tercera, en que estaba en ese tiempo mi buen amigo Rubén Adrián Valenzuela, se tiró pero al salto de Renato. Y antes de que Augusto le pudiera llamar la atención de la conferencia universitaria, Rubén Adrián le hizo una gran entrevista, donde Renato reiteró lo dicho y salió publicado en la Tercera con titulares de este porte. Ministro de Justicia... Trata de esta manera. De esta manera a la Iglesia Católica, contra la Iglesia Católica. El diario La Tercera magnificó el tema. Eso llevó a Augusto a pedirle la renuncia a Renato y a pedirme a mí que le buscara nombres y le hiciera ternas para Ministro de Justicia. La hora en que me tuvo todo el día 20 de abril del año 77 en la mañana y parte de la tarde. ¿Y quiénes pensaste? Mira, yo le propuse los nombres de siempre, porque Augusto tampoco era de proponerle un nombre que él no conociera, tenía que ser gente conocida, gente del mismo saco. Le propuse a Enrique Ortúzar, por supuesto, el primero que iba en la lista mía era Enrique Ortúzar. Le propuse a Rosende, a Hugo Rosende, que después fue Ministro de Justicia, pero cuando yo se lo propuse, ¿sabes? Me lo tarjó mejor. No, me dijo, este es un político. Me lo rayó así. Le puse a un señor, que siempre se me olvida el apellido del fierro, fierro, no sé, un señor que era un empresario muy connotado, uno morenito de cara larga, no, no me acuerdo. Le propuse a, ¿cómo se llama el padre? El tío, le decía tío yo. ¿Filipi? Ah, o don Julio. Ah, Julio, al tío Julio, el tío Julio, yo le decía tío. Tío, excelente. El tío Julio, le propuse al tío Julio, ¿cómo no iba a ser un excelente Ministro de Justicia el tío Julio? Pero el tío Julio me dijo, es que lo tengo para otras cosas, me lo vas a dejar ahí amarrado a un cargo. Bueno, la síntesis fue que entre la hora de almuerzo y las cuatro de la tarde, alguien le sopló el oído de que, ¿por qué, ya que no te encontraba nombre, me tenía a mí ahí al lado? Entonces, él dio la noticia a la prensa antes de... De decirte a ti. De decírmelo a mí. Mi primera reacción cuando me dijo, ¿quieres saber a quién nombre? No, no, me interesa, le dije. ¿Pero cómo no te va a interesar quién es el Ministro de Justicia? Para nada, para nada. Y yo me iba, porque yo trataba de salir de... Pero no tienes interés, no, no tengo interés. Es que eres tú. Ah, déjatele cera. Ya, hablemos en serio. No, ya la noticia se había dado a la prensa, por eso estaba la prensa afuera, cuando yo entré a la oficina de él. Ya mi madre se había enterado por la radio, ya mi madre se lo había llorado todo, porque con esto pierdo a mi hija. Lógicamente. Pronto, las mañanas en la red serán diferentes.